hola hola espero se encuentren todos muy bien gracias por darle click a este vídeo aquí encontrarán blog y un poco de variedad ahora mismo estoy en la calle está lloviendo ya ve que aquí en febrero pues no está cayendo nieve pero si lloviendo bastante entonces hay que salir hay que salir a hacer lo de barro así que tengo que ir a apagar unos hilos así que vamos a ir al móvil que es la primera parada y el restaurante colombiano y por aquí hay que ir y por aquí acá que vamos a comer y por aquí como está lloviendo y un poco de valoso y yo voy a entrar aquí a esta tienda así que vamos a cerrar miren por acá de este lado hay que tener mucha precaución porque está lloviendo y el piso se está poniendo un poquito revaloso cuando está así pero miren aquí levanto el shake aquí tengo que cuando regrese pasar ahí a hacer un paquito y ahora tengo que ir a comprar unas mascarillas para acá arriba miren aquí hay que llaman las cinco esquinas y hoy en día y miren esta lámpara 12 dólares con 99 aquí tiene una gran variedad de productos para peinar para niños accesorios juguetitos miren esta mascarilla me encantan esa de 5 dólares con 99 en color negro tran 50 mascarilla y fue lo que vine a buscar a esta tienda pero aproveché y le grabé miren por aquí carteras tienen diferentes precios desde 12 dólares con 99 miren por aquí hermosas y a muy buen precio esta roja me encantó se mira delicadita lo único que no son de marca no son de diseñador no son de ninguna marca son bastante económica pero se miran bastante bien y por el precio pues mucho mejor miren esta otra en tono negro preciosa y de este lado está cruzada miren qué bonita súper económica y miren por acá arriba está de este 16 99 12 99 dependiendo el tamaño y miren también accesorios para caballeros por aquí también bufanda gorrito tenis para caballeros miren por acá qué bonito y a muy buen precio son parecido a lo nike pero esto no tiene ninguna marca específica simplemente son normales miren por acá zapatos para caballero también miren qué bonito se miran muy bien de este lado estos zapatitos o palgatitas de damas les cuento que se parecen bastante las cajas a los productos de marco el course a la sandalia de marco el course y a lo palgatitas de marco el course aunque no son de marco el course simplemente son parecidos los diseños miren por acá también los diferentes precios que tenían estas sandalias de este 11 dólares con 99 se miran bien bonita sólo que estamos actualmente en temporada de frío estamos en invierno pero aquí todo el año pues venden sandalias de este lado yo por aquí yo con mi súper sonrilla porque estaba lluvioso así que miren por aquí las botas batitas miren qué bonita y no recuerdo exactamente en los precios que tenían pero miren súper económico en esta tienda de valgamán si hay alguna en su área venden súper barato bien bien económico por acá las botas miren aquí en esta tienda de venden ropa para caballero y para dama y venden bien económico súper barato es una tienda musulmana miren por aquí ya salí de la tienda y este es el frente de la tienda y donde le mostré fue en el primer nivel en el segundo piso venden decoraciones ya tengo un vídeo por ahí se lo dejaré en la descripción por si le interesa verlo si aún no lo ha visto así que vamos a la tienda de segunda mano para que vean miren por acá esta cartera de la marca coach es de diseñador y estaba en 18 dólares usada es importante que se den la vuelta por la tienda de segunda mano consiguen cosas a muy buen precio y de diseñador miren esta esta cartera era 100% originada y tiene su código y era bien 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 módico el precio a comparación de comprarlo directamente en la tienda también puede comprar a través de rose bullington marshall cosas de diseñadores y a muy buen precio pero también miren aquí súper económico los precios sólo que aquí es un producto usado y también venden productos nuevos pero si usted quiere ahorrarse un dinerito y comprar algunas cosas de diseñador en la tienda de segunda mano la consigue esa de coach estaba un poquito maltratada y estaba en 12 dólares miren por aquí está de marco el course esa azul y está bien económica estaba en 8 dólares y esos zapatos de peile entre dólares con 99 son azulito miren esa cartera estaba bien económica lo único está un poquitito maltratada pero es 100% original la estuve chequeando y es igualita o más bien similar a una que tengo sólo que yo la tengo en otro color y aquí la tenían en 8 dólares acá tenían diferente precio en esta gran variedad acá arriba de cartera y la tenían en diferentes precios así que desde su vuelta por su tienda más cercana de segunda mano miren 4 dólares esos botines de la marca banana republic y es una marca bastante cara y aquí la tenían en 4 dólares mi gente lo único que es muy importante desinfectar bien cualquier zapato que usted compre en una tienda de segunda mano miren bien económico esa sandalia bien y bien bonita por cierto así que es importante que usted pues tome esta debida precaución miren por acá otra vez los zapatitos de peile estaba queriendo conseguir un vestido rojo pero no lo conseguí pero mi gente como quiera tenemos que salir a nuestro compromiso o sea pagar viles recoger los niños a la escuela llevarlo a la escuela pero no está tan frío está como 133 grados más o menos pero realmente no se siente tan frío por aquí voy lo único que por aquí mi vecina me trajo este pastel no suelo celebrar el cumpleaños pero miren porque ella me trajo este detalle me encanta mucho esta línea de cosméticos y ella me estuvo regalando ese set también este globito y por aquí están flores me la regaló mi cuñada